Sí, en verdad, la verdad que tengo una gran alegría en ese caso porque hemos estado trabajando todo este tiempo con dos manzanas, que es la 83 y 95, y alrededor de la manzana 70 están unos lotes que corresponden al gobierno de la provincia. Cabe destacar que 83 y manzana 83 y 95 es de las empresas Las Camelias, en el cual hemos trabajado, la verdad, de la mejor forma en el sentido de que ha tomado carta en el asunto el señor gobernador y eso nos ha dado aceleridad en este caso. Y bueno, todo lo que los funcionarios han tomado carta en el asunto hace poco fue por media sanción y ayer lo aprueba diputado donde va a ser promulgada esta ley y en este caso la verdad que tenemos una gran alegría porque esa 18 viviendas en el cual se hizo en su momento en un terreno privado, hoy va a gozar, o el día de mañana va a gozar de la escritura correspondiente, pero no solo eso, también, al cual también estamos muy contentos porque si no, nunca iban a poder ser propietarios de esa vivienda. En toda la provincia se habían construido viviendas, lo que no podíamos construir era lo nosotros y en este caso se destraba una situación más importante en lo que hace el tema de vivienda y la demanda que tenemos en nuestra localidad. Así que nos vamos a poner a trabajar en ese sentido, ¿no? Bien, Julio, ¿se sabe, por ejemplo, cantidad específica de viviendas con las que va a poder contar Lievig o hay que hacer todo un trabajo de relevamiento también? Sí, con nosotros cuando hicimos ese canje habíamos planificado 80 viviendas, ¿no? Porque son dos manzanas en el cual 40 cada uno, en realidad de la misma medida, que viene de la manzana 111 y así hacer el anillado correspondiente para que todas las viviendas estén en una zona, ¿no? Y lamentablemente, bueno, vamos a tener que hacer un relevamiento porque, bueno, se ha edificado tanto en la manzana en 83 como en la 95, así que esa planificación o esa idea que teníamos nosotros en un momento, vamos a tener que hacer, sí, un relevamiento para ver cuántas viviendas podemos hacer en esos dos terrenos. Así que, bueno, nos vamos a poner a trabajar en ese sentido también. Bien, Julio, más que importante estas noticias, ¿no? Para la gente primera, o como lo decía usted, la gente que va a poder contar con su propia vivienda ahora por las escrituras, pero también aquella que no tiene y que por qué no va a poder adquirirla, bueno, formar parte, por ejemplo, de sorteos y demás, que eso seguramente se va a ver con el tiempo a medida que se vaya avanzando. Sí, en verdad, muy contento porque, aparte, ustedes han sido testigos, porque han seguido permanentemente, mediante notas, del trabajo que se ha venido haciendo y no solamente en esto, sino en otras cosas, que yo siempre digo, el festejo viene cuando realmente se cumple con todo lo que es la gestión, ¿no? Y, bueno, vuelvo a repetir, ustedes han sido testigos, por supuesto, que estamos muy felices, muy contentos, porque la verdad que queríamos destrabar cuanto antes esa situación, nos llevó, sí, un tiempo bastante importante, pero, bueno, hoy felizmente podemos decir de que Lievic está en condiciones de hacer nuevas viviendas. Bien, Julio, esto también, digo, en cuanto a la parte política, da también un voto de confianza para la gente, digo, porque si ya usted tiene, bueno, esta relación y el gobernador también está siempre teniendo a Lievic presente en cuanto a un gobierno nacional, provincial y aquí local, se ve que va a tener sus frutas y más que positivos. Sí, no, por supuesto, nosotros somos muy agradecidos, siempre voy a ser agradecido al gobernador, como vos decís, siempre ha puesto los ojos Lievic y con el solo hecho de que tomó la decisión de que Lievic pueda ser municipio, ser censado, yo creo que eso da la importancia que pertenece, ¿no? Que tiene pertenencia en este caso nuestro pueblo y el gobernador, por supuesto, siempre está atento y, bueno, los funcionarios que nos han dado siempre la respuesta necesaria y, bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido. La verdad que ayer estuvimos planificando también inclusive con el senador electo en lo que va a ser los próximos cuatro años y específicamente nuestro pueblo y el pedido de gestiones que tenemos que realizar, que la vamos a ir desarrollando y dándola a medida que la vayamos proyectando. Bien, Julio, también un crecimiento importante para el departamento, ¿no? Porque las principales ciudades, hablamos de San José, bueno, justamente aquí de Lievic, van a estar acompañadas por el color político, por así decirlo. Usted hacía mención de que, bueno, Irma Monjo lo había ayudado también en cuanto a la bomba y seguramente va a tener el acompañamiento de Gustavo Bastián. Sí, no, por supuesto, está descontado, ¿no? Eso es la forma que nosotros pensamos trabajar en estos cuatro años de forma conjunta, ¿no? Porque es el método que podemos obtener en beneficio a todo lo que es en obra y gestión para nuestro departamento. Y eso va a ser el sentido, no hay ningún tipo de duda. Así que, es más, cabe destacar también y decir que mañana, por ejemplo, vamos a estar con la empresa de ahí de Bonin, ¿no es cierto? Para, bueno, para ver cómo es el faenado, también contactarnos con él. Esto ha sido una gestión ahí del cerrado electo de Mauricio Santa Cruz, en el cual también las empresas queremos estar codo a codo, todo como debe ser, ¿no? Y tirando todo para el mismo lado porque va a ser en beneficio de todo nuestro departamento.